Una de nuestras canciones de nuestro P es Mancuso y es el single del EP y bueno, es la canción que tiene Videoclip del EP y yo creo que es una de las canciones más representativas de este P porque es como muy, es muy cobaya, la letra, la letra te cuesta entenderla, es como muy natural, es una canción muy natural y creíamos que le iba a hacer el nombre para este P. Fue a raíz de una búsqueda, o sea, nos gusta, siempre hemos pensado que está bien colaborar con demás artistas de la zona y pues viendo por Instagram, fue un día que Jorge, Jorge, bueno, no nos hemos presentado por nombres, es Diego, Jorge y Rafa y Jorge un día mirando por Instagram, ¿no Jorge? Estaba mirando por Instagram y de repente vi la publicación de una chica que subía sus pinturas y me gustó mucho y se lo comenté a ellos y les dijo, oye, qué parece para la portada del EP y la verdad es que les gustó desde el primer momento y contactamos con ella y... Nos representa esa manera de pintar. Sí, además cuadra mucho con cómo imaginábamos a Mancuso, entonces pues fue una manera de asociarlo. Realmente, esto... Carla Painting es el Instagram del artista y realmente hay que decir que el personaje es un personaje real, o sea, no es una persona inventada ni justicia. Lo que teníamos claro es que como había dos canciones que íbamos a meter en este EP, dos canciones que ya hace años grabamos y publicamos, quisimos regrabarlas, remasterizarlas y estas dijimos, como la gente ya las conoce, las ponemos al final del EP y estas son dos, Corsarios y Miradas. Y el resto, ¿cómo fue? Las otras tres primeras. Mancuso la primera, porque era el... Sí, Mancuso por ser el single, nos gustaba... Para impactar un poco más. Exacto. Y después viene lo que puedes ver y luego la presa. Y luego la presa. Que la presa y Mancuso son las un poco más cañeritas, tal vez así de sonido más... Sí, también fue por ir alternando las intensidades de las canciones, porque habían canciones que son... que tienen más ritmo o tienen más presencia de la percusión, entonces pues fuimos alternándolas. Y bueno, pues todo lo demás también, ¿no? Las dos canciones que ya teníamos grabadas, dejarlas para el final, el single dejarlo al principio, entonces todo esto al final fue que... fue lo que dio forma al orden. Son dos risas realmente. Son dos risas y las hace Diego. Son dos risas y además, bueno, no estaban pensadas. Surgió en una grabación de esa misma canción, en un... bueno, en una toma falsa. En una toma risa natural, es risa natural. Totalmente. En una grabación que no valía, pues él se rió haciendo una broma o lo que sea, y luego la escuchamos y dijimos, ostras, esto puede pegar por ahí por la canción en algún momento. Exacto. Y yo me gustó. Está en... tanto física como digital. En digital se puede escuchar en Spotify y en YouTube. Y bueno, para el concierto que dimos en El Asesino, decidimos hacer unos formatos físicos para hacer la promoción del disco y del concierto. Entonces lo que decidimos fue, pues, por la calle, por el centro de Valencia, repartir CDs a la gente, explicándole qué consiste, quiénes somos... Sí, edición limitada. Solo 50 CDs. Fue una tirada muy cortita. O sea, fueron solamente 50 CDs y además, como casi todo lo que hemos hecho, fue muy hecho a mano, muy manual, muy casero todo. Cada CD lo personalizamos y, vamos, que cada CD lo hicimos nosotros. Nos tiramos una tarde en casa de Diego pintando CDs y poniendo en cada uno una frase. No quisimos titularlo igual, sino que a cada uno le pusimos una frase para, digamos, que fuera más único, ¿no? Frases contenidas en las canciones, sí. Efectivamente. Frases de letras de las canciones. Bueno, aquí hay un poco de debate, ¿no? Porque, bueno, generalmente... Bueno, mucho... La etiqueta de Indy es muy ambigua, ¿no? Porque se puede... Muchas cosas... Muchos estilos al final pueden ser Indy. Pero sí que es verdad que nosotros nos llevamos todo nosotros mismos. Es decir, no tenemos manager, no tenemos productor. Entonces, yo creo que... Y aparte es Indy. Yo creo que sí que está bien dicho decir Indy Pop. Pero, bueno, sí. Al fin y al cabo, el estilo tampoco nos preocupa, ¿eh? El ser un estilo u otro, no... O sea, sí. Intentamos ser independientes, pero dependemos mucho entre nosotros. De nosotros. Diego, ¿no? Diego. Yo diría que Diego seguro sí. Bueno, eso hay dudas, eso hay dudas, eso hay dudas. El más gordito puede ser. Yo tenía que... Entre Diego y Rafa está... Entre Diego y yo. Entre Diego y yo está el primer premio. Nervioso yo. Yo diría Diego también, ¿eh? Gracias, gracias. Van a salir todas, Diego. Querido muñeco. Uf, pues perfeccionista estaría entre tú y yo, ¿eh? Yo diría Rafa. Rafa. Yo creo que Rafa. Yo creo que Rafa. Jorge. No, realmente es muy difícil decir quién es más... O sea, menos gruñón, ¿eh? Porque los tres somos muy... Ninguno. Yo diría ninguno. Y deportista... Los tres. O sea, no nos gusta el deporte para nada. Nada de deporte. Esta la tenemos preparada. Esta la sabíamos. A ver, muéstralo. Decirlo, decirlo. A ver, bueno, hay varias versiones. ¿Vale? Yo creo que encontré yo una raza de cobayas, porque cobaya Himalaya es una raza de cobayas, y la busqué... La encontré por internet. Perdiendo el tiempo en clase. Y se lo comenté a Jorge, y Jorge tuvo la idea de... Ostras, para... Como nombre de grupo puede quedar chulo. Y Jorge cree... Mi versión es a la inversa. Yo recuerdo que lo estuve buscando yo, y se lo comenté a Diego, y Diego me dijo, oye, pues como nombre de grupo me gusta. Vamos al revés. Así que no se le... El caso es que descubrieron que había una cobaya que se llamaba Cobaya Himalaya, vieron que tenía punch, ¿no? Que tenía fuerza. Además rima y es muy fácil de que a la gente se le quede, ¿no? Grabada. Y, bueno, pues, se eligió como nombre. Esta canción surgió en la cuarentena, cuando... Bueno, cuando estábamos todos encerrados en casa y con ganas de, pues eso, de reunirnos, de encontrarse con los amigos. Y, pues, consideramos que era una canción muy adecuada para... Sí, para el momento, para que estuviera... Que no se confundiera con otras canciones, sino que estuviera ahí a la vista, ¿no? Por alguna forma. Entonces, consideramos que deberíamos hacer un videoclip y cuidarla mucho. Y, de hecho, para el concierto del Local Club fue, bueno, fue como un poco la canción insignia del concierto, ¿no? Porque fue como el momento de reunión de todos juntarnos otra vez. Esa canción la necesitamos. Fue como el llamamiento, el llamamiento de todas las cobayas, como el flautista de Amelín, al concierto. Sí, el tema es que nosotros ya teníamos grabado... El CD lo teníamos grabado desde enero. Entonces, estaban haciendo la mezcla y el máster y nosotros sabíamos que la fecha que era para junio. Pero, claro, durante la cuarentena, como te decía Jorge, que no podíamos salir, pero ellos dos tienen la suerte de que viven uno encima del otro. Entonces, pues, de alguna manera podían verse... En casas diferentes. En pisos diferentes. En pisos diferentes, claro. Y, de alguna manera, pudieron juntarse, sacar esta canción y, de cara al concierto, pues, además, es una canción que va mucho con el momento, ¿no? De que, de tantas cosas que no se pueden hacer y que antes igual no valorábamos tanto. Como podía ser quedar con 20 amigos que ahora ya solo puedes quedar con 10. Pues, eso igual antes no lo valorabas. Entonces, creo que va muy, muy bien para el momento. Por mi lado, muy emocionante porque además vino mucha familia mía de Barcelona, de fuera, que hacía mucho tiempo que no veía y... Sí, por mi lado... Increíble, la verdad es que fue... Muchos amigos. Muchos amigos, mucha gente que no conocíamos también. Nos gustó mucho, la verdad, lo disfrutamos muchísimo porque fue eso. Sí. Volver a... Jacobay fue el primer concierto. Bueno, realmente... A ver, es que Jorge y yo tuvimos la suerte de tocar en los dos grupos. Exacto. Entonces, para nosotros también fue especial porque con Cobaya nos estrenamos en un escenario grande e importante y luego con los Sweet Papas también era el primero que hacíamos. Entonces, fue un poco como estrenarse con los dos grupos. Entonces, fue muy especial, muy especial. Vino mucha gente, vendimos todas las entradas y todo salió perfecto. O sea que... Muy contentos. Muy bien. La experiencia fue muy buena. Pues, Diego diría que sintió... ¿Divertido? Uno, uno, uno solo. no fue divertido. Sí, efectivamente, Diego es divertido y además es... Le gusta tenerlo todo controlado, ¿sabes? Aunque sea... Aunque esté desordenado, él le gusta tenerlo controlado el desorden y saber dónde están las cosas. ¿Jorge? ¿Jorge? Jorge, yo la verdad es que la palabra que le definiría sería como un tipo serio. Porque cuando te acercas y lo ves más divertido. Pero al principio, la primera impresión que trae Jorge es que es un tipo serio. Además, siempre le suelen echar más edad de la que tiene. Buen tío. Es un buen tío. Sí, sí, pero siempre muy buen tío. ¿Y Rafa? ¡Bromista! ¡Bromista! Y... un tío sobre tío muy abierto, muy... ¡Y manager! ¡Y manager! ¡Manager! ¡Vamos! ¡Lo soltamos! ¡Todo! Realmente, todavía acabamos de empezar como quien dice, o sea que... Hemos dado nuestros primeros pasos. Sí, sí, estamos aprendiendo a andar todavía. Bueno, hay que decir, queremos tocar en el festival de Sitges, ese es un sueño, y en Low Festival. Low Festival fue el primer festival al que fui y... Y... Y una experiencia inolvidable con grandes grupos que tenemos como referentes y un sueño sería tocar allí. De alguna manera siempre hemos estado ligados a la música de alguna manera. Anteriormente a Cobaya, pues, yo estuve en otros grupos, Jorge también tenía otros grupos y Diego y Jorge siempre se han juntado desde pequeños, siempre se han juntado para tocar, entonces, de alguna manera siempre hemos tenido relación a la música. ¿En qué momento nos lo tomamos en serio como para... el año pasado? El año pasado fue el momento en el que nos empezamos a tomar en serio el... La rutina de quedar... Claro, quedar a ensayar todas las semanas, grabar un disco, hacer conciertos y ofrecernos para... para otros eventos. Guitarra eléctrica, Diego. Guitarra eléctrica, Diego, voz y guitarra acústica. Y yo con el bajo. Se lo van a pasar bien, en que nosotros todo lo que hacemos es simple y llanamente por... porque nos gusta, porque nos gusta pasarlo bien y nos gusta hacerlo pasar bien a los demás. En ningún momento... O sea... Sí, que... Sí. Van a pasar un buen rato, va a ser divertido. Aunque haya silencio, el silencio será ameno. Bueno, yo tengo claro Betusta Morla, yo Betusta Morla. Pues yo voy a decir... Y tal. Pues a nosotros nos gustan mucho todos estos tipos de artistas. Pero... Pero... Sí que es verdad que a mí me gustaría colaborar con algún algún grupo de aquí, de Valencia. Pues por decirte uno, por ejemplo, colaborar con Santero y los muchachos sería buenísimo. Uf. Uf. Pues hay... Hay pelea de almohadas. Hay guerra de almohadas, ¿eh? Cuando hay... Es democracia al final. Al final. Es cuestión de que si dos... Si hay dos votos a favor, el tercero ya no importa. Pues ahora sí, ¿no? La gente... Siempre que ponemos estamos con la guitarra, con... Sí, sí. El piano. Sí que es verdad que la parte creativa se queda más en esta casa. Es decir, que la suelen llevar Jorge y Diego porque, claro, son los que más se ven. Viven uno encima del otro entonces siempre... Siempre están... Bueno, muchas veces están juntos y entonces... Sí que es verdad que entre ellos son... Digamos, son los compositores. Más del que deberíamos. Más del que deberíamos. Sí, sí que pasamos tiempo. Generalmente los elegimos. Sí que es verdad que nunca viene mal un consejo, pero bueno... Generalmente los elegimos... nos gusta elegirlo a nosotros mismos. ¿No? Sí, nosotros mismos. A mí la presa me gusta mucho. Yo... creo que mal curso. Sí, yo creo que... yo creo que te diría miradas, pero la verdad es que... la verdad es que es difícil porque les tenemos mucho aprecio a todas. Si tenemos más canciones escritas y nos gustaría pues lanzarnos próximamente a lo mejor con otro P o a lo mejor grabar un videoclip próximamente. Bueno, estamos ahí un poco pensando a ver cuál sería nuestro próximo paso. Tampoco tenemos decidido nada. Quizás se avecina a un single, ¿eh? Sí, sí, porque la situación es tan especial que requiere algo rápido y... Estamos, ahora mismo estamos en ese momento de pensar cuál va a ser el siguiente paso. O sea, que esa pregunta es la que nos estamos haciendo nosotros ahora mismo. Como te hemos dicho, nos gusta ayudarnos de la gente que nos rodea. Entonces, pues por ejemplo, para hacer el videoclip nos ayudó mi prima a grabarlo, mi hermano nos ayudó a retocar el color y bueno, en el CD, el CD, un gran favor que nos hizo un amigo nuestro que se llama Pablo Iglesias, pues nos hizo la mezcla y el máster. Y bueno, pues la verdad es que hizo un muy buen trabajo y súper agradecidos. Y en redes sociales se llama Cross Music. Cross con dos os. Queremos mandar un saludo a toda la comunidad de WowMeO y más y no dejen de seguirlos y de leer sus artículos, ¿vale? Gracias. Gracias.